hola qué tal mis queridos amiguitos guapetones de tutube tenemos acá al buen archi miren lo súper trabajador bueno el día de hoy va a ser un vídeo bien rapidito ni siquiera lo voy a editar así es que hoy no voy a decir tonterías de acuerdo como ya todos saben estamos en nuestro canal green energy punto solar este canal es suyo de ustedes por supuesto claro que sí muy bien bienvenidos sean todos en esta noche a no verdad no es un baile sonido tenemos una bocina sensei dice el buen Chris que es de 180 watts nada más que quería mostrarles la falla que tiene es una falla muy particular de hecho espero que se alcance a ver bien la bocina es una bocina de es una bocina de 15 pulgadas ahí está el imáncito no está tan malo bueno trae un pequeño crossover activo bueno el transformador si yo que trae está muy chévere se ve bastante bien ha de ser como de unos 150 watts cuando mucho 180 también su plaquita de preamplificación pues es muy sencilla bien vamos aquí a la parte de los vamos acá a la parte de los pre y de los controles los controles y de tono están aquí este es micrófono 1 micrófono 2 leve el volumen leve el volumen triple y el bass de acuerdo tenía una cuestión muy particular no se escuchaba entonces nos dedicamos a puentear los potenciómetros porque al buen Chris le dolía su mollerita y decía que eran los potenciómetros y efectivamente al puentear los potenciómetros si funcionaba bueno su sexto sentido le daba de acá el dolor en su sexto sentido y efectivamente eran los potenciómetros bien se le cambiaron o se le van a cambiar los seis potenciómetros y ya luego la sometemos a la prueba de ruido va que va bueno pues sin más ni más vamos a continuar ya volvimos aquí con esa super mega bocina sensei de 180 o 150 o 200 watts algo así y tenemos un problema tuvimos que comprar una broquita porque los potenciómetros vienen ligeramente un poquitito más grandes entonces lo que estoy haciendo aquí es avellanar un poquito la entrada del de cada una de las patitas frontales del del potenciómetro del lugar donde va el potenciómetro se lo voy a hacer a cada una para que puedan entrar los potenciómetros porque vienen un poquitito ligeramente más grandes entonces por ese pedacito que vienen un poquitito más grandes no entran y no bajan a donde deben que obviamente tendrían que quedar así como este para que al sentar aquí sentarán todos iguales verdad entonces pues estamos aquí y aquí les estoy mostrando cómo estamos haciendo y le voy a avellanar igual en todos de acuerdo bueno cuando termine de avellanar todos volvemos antes de colocar muy bien mis queridos amiguitos de youtube ya volvimos nuevamente y aquí podemos ver que ya está completamente abocardado la entrada de uno de las posiciones de los potenciómetros bien este vídeo realmente no se trata de audio sino de cómo resolver algunas situaciones que tienen que ver con materiales que utilizamos en la actualidad que ya no son tan convenientes o que no se parecen a los originales que traían los aparatos convencionales como tal de acuerdo entonces como pueden ver pues esta es una adaptación que se le hace aquí hacemos el agujerito más grande y al tener el barreno un poco más amplio podemos trabajar sin ningún problema bueno pues como ya saben ahí les va el comercialote de paneles solares pero suscríbanse a mi canal primero que nada denle like compartan no se hagan como que no tienen que compartir o como que no tienen que darle like al contrario comenten por ahí díganos si quieren algún buen videíto por ahí que tenemos mucho trabajo atrasado realmente tengo muchos vídeos ahí por editar solo que pues no se tienen así como que mucho el tiempo pero bien les voy a poner aquí una imagen con respecto a los paneles solares ya saben greenenergy.solar y la página de facebook pueden contactarme a través de mi página de facebook greenenergy.solucionesintegrales diseño e ingeniería vendemos insumos para toda tu instalación solar sistemas interconectados a la red sistemas aislados baterías de ciclo profundo controladores de carga inversores solares y todo lo que necesites para tu instalación solar de acuerdo muy bien amiguitos en esta ocasión les voy a mostrar aquí una imagen en donde vienen todas las partes que conforman un panel solar bueno les muestro esta imagen aquí de manera breve porque voy a comenzar a hacer preámbulos de un vídeo de un gran vídeo que quiero hacer para todos ustedes obviamente en donde les voy a enseñar la fábrica de paneles solares de solar world cómo se hacen los paneles solares y les voy a narrar toda la historia de cómo se construye un panel solar así es que en este otro vídeo que les voy a mostrar también les voy a ayudar a entender también les voy a compartir el cómo es que los paneles solares por medio de la incidencia fotónica de los haces de luz transforman esos haces de luz en energía solar en corriente continua que se transforma en energía útil para tu hogar de acuerdo bueno pues vamos a dejar el comercial de paneles solares hasta aquí y continuamos con esto voy a meter los potenciómetros en su lugar correspondiente voy a soldarlos y regreso con ustedes para la prueba del audio de acuerdo continuamos muy bien mis queridos amiguitos pues ya volvimos ya está todo soldado sin problema le vamos a dar su limpiada con tiner y un cepillito para que quede chipocludo bien ya tiene que esos seis potenciómetros que van colocados de manera correcta y ahora vamos a quitarle las terquitas y vamos a colocarla en su lugar que va aquí y vamos a fijar todo y la prueba de audio ok ok volvemos vamos a ver Ya lo tenemos conectado a la electricidad Normal, ya lo trajimos para acá Lo montamos en una sillita Y lo vemos de frente ¿De acuerdo? Ahí se alcanza a ver bien de frente Bien, vamos a hacer prueba de Audio Ok, primero vamos a ver si prende Y bueno, pues si prendió, o sea que quiere decir que no está Tan mal Un saludo para el buen Milton que nos anda por acá grabando Hay que agradecerle su colaboración De siempre Pobrecito Milton Nomás se quebró todo Bueno, vamos a ver acá el volumen No está chingando Vamos a bajarle un poquito ¿Ese es el micrófono? Ese es todo el volumen Sí, pero es también plug para el micrófono Ah, esto porque no entra bien ahí Sí Como es micrófono Tiene un volumen muy alto, ¿verdad? Esa es la entrada del micrófono One A ver cómo suenan los graves Refuerzo de grave Refuerzo de grave Con refuerzo de grave Pues tiene buena salida Bueno, pues ya escuchamos que quedó bien, que suena padre, bla 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 En lo personal a mí no me gusta cómo suena ¿Se oye re feo? Tiene mucha distorsión, ¿no? ¿A ti te gustó cómo suena? En lo particular, ¿no? Y bueno, esto lo digo solo para crear polémica con todos ustedes, damas y caballeros Ahí opinen sobre esta bocina ¿Qué sabe? Pues a mí no me gusta No suena padres No suena padres All the choices you made Did you make them again? Again, again, again All the lies that you told Did you believe in them? Did you make them again? Again, 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 again All the lies that you told Did you believe in them? ¡Gracias!